Chicos, vamos a hacer San Jacobos. Este aceite está hirviendo, pero no se fríe. Aquí tenemos la katana. ¡La katana! A ver, vamos a ver. Ah, que le puse así de 7. Vamos a ponerle a 12. Tampoco quiero que me salte. Me he puesto una chamarra. ¿Dereis por qué? Porque así si me salta una chispa no me salta aquí. Y como soy un novato en cocinar, aunque se me da bien, pero como soy un novato... Vale, vamos a echar más antes de que empiece a... ¡Qué ricos! Mirad. ¡Ay! No me deja morderlo. Cuidado, cuidado que hierve. Ay, es que no soy muy experto yo. Sé que no tiene que salpicar el aceite, pero ¿qué hago? Me quemo, ¿no? Bueno, esta vez voy a intentar mejorarla, a ver. Joder, que no sé si acá está el Jacobo. ¿Ahora qué le pasa? Igual a 12 me pasa un poco. A ver, ¿qué hago? Yo soy de alcalde un poco. Ya está. ¡Uy! Vale, no he salpicado, no he salpicado. Vale, así... Bueno, paso un... Bueno, un trapo, me da igual. Paso un trapo por el aceite y ya está. Que yo el trapo lo uso para todo. No es mal que no mostro mucho mi cara. Si no me dirían, eres un niño. Esto que quema. ¿Sabes qué? No voy a dejar uno aquí para que luego se caduque. Voy a echar todo. Venga, todos para allí, con ánimos. ¡Hombre rubialitos! ¡Hombre rubialitos! ¡Uy! ¡Como siempre! ¡Hombre rubialitos! ¡Uy! ¡Como siempre! Por ahí hay mi guía.